Y el ángel de abril bajo del cielo y te saludo así, alabaré con todo tu corazón Y el ángel de abril bajo del cielo, a un pueblo de Nazaret Y el ángel de abril bajo del cielo, a un pueblo de Nazaret A visitar una virgen la estrella de Nazaret, a visitar una virgen la estrella de Nazaret Estas fueron las palabras que el ángel Gabriel le dio Y al escuchar el saludo María se conmovió Y al escuchar el saludo María se conmovió Llena eres de gracia, el Señor está contigo Llena eres de gracia, el Señor te eligió Llena eres de gracia, el Señor está contigo Llena eres de gracia, el Señor te eligió Llena eres de gracia, el Señor te vomitó Y el Espíritu Santo descenderá sobre ti Espíritu Santo, Espíritu Santo Descenderá sobre ti Espíritu Santo, Espíritu Santo Descenderá sobre ti Con el corazón gozoso María respondió así Con el corazón gozoso María respondió así Hágase en mí conforme a su voluntad Hágase en mí conforme dice el Señor Hágase en mí conforme a su voluntad Hágase en mí conforme dice el Señor Hágase en mí como tú has dicho Señor Yo me des de gracia el Señor está contigo Y en eres de gracia el Señor te eligió Y en eres de gracia el Señor está contigo Y en eres de gracia el Señor te eligió Espíritu Santo, Espíritu Santo Descenderá sobre ti Espíritu Santo, Espíritu Santo Descenderá sobre ti Con el corazón gozoso le dirás adiós así Con el corazón gozoso le dirás adiós así Hágase en mí conforme a su voluntad Hágase en mí conforme a su voluntad Hágase en mí conforme a su voluntad Hágase en mí conforme dice el Señor Espíritu Santo, Espíritu Santo Espíritu Santo, Espíritu Santo Espíritu Santo, Espíritu Santo Descenderá sobre mí Espíritu Santo, Espíritu Santo Con el corazón gozoso le diré al Señor así Con el corazón gozoso le diré al Señor así Hágase en mí conforme a su voluntad Hágase en mí conforme dice el Señor Hágase en mí conforme a su voluntad Hágase en mí conforme dice el Señor Hágase en mí conforme dice el Señor Hágase en mí conforme dice el Señor